Ha llegado el momento de ponernos serios, ¿por qué? Porque ya llegó la noticia, quizá algunos pues estaban esperando, viendo lo que había pasado en otros países, ya sucedió en México, el COVID-19 ha tomado ya la primera vida. La Secretaría de Salud por medio de un Twitter confirmó precisamente que el paciente murió alrededor de las 10 con 30 minutos de la noche del día de ayer. Fue Adriana, es decir, la viuda de este hombre quien dio más detalles, su pareja inició con síntomas del nuevo virus, el 9 de marzo, 9 de marzo repito, además padecía diabetes, esta condición, la diabetes, pues hizo que empeorara la enfermedad, que empeorara también la misma diabetes. Este hombre de 41 años murió en las instalaciones del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Adriana, repito, la viuda, comentó que la causa de la muerte fue a consecuencia de una falla sistémica de todos sus órganos y bueno, pues ya el proceso de atención en el hospital, también hubo algunas críticas. En fin, ha habido, pues, algunas críticas respecto a la atención hospitalaria, entre ellas el cambio de diagnóstico y también que no hubo, pues, papeles o pruebas de laboratorio para las familiares que indicaran que tenía este paciente con un virus. En fin, hay más acerca de esto, ¿por qué? Porque, pues, dijo la mujer, la viuda Adriana, que este hombre, su esposo, habría estado en un concierto, es decir, que el posible contagio se pudo haber dado el 3 de marzo en el Palacio de los Deportes, en un concierto de esta banda de Ghost, una banda sueca. En fin, cabe subrayar que algunos medios han reportado un supuesto caso confirmado de COVID-19, el cual habría asistido también a esa actividad. Este paciente supuestamente está internado en el hospital ABC. Sin embargo, todavía no hay, pues, más información acerca de esto. Esto todavía falta por confirmar, solamente es lo que han dicho los medios de comunicación, que se pueda tratar también de un caso para empezar a buscar a quienes fueron a este concierto de la banda Ghost en el Palacio de los Deportes el 3 de marzo.